Buenos días, señores, señoritas, jóvenes que se encuentran hoy asistiendo a los diferentes centros universitarios con la finalidad de participar de la jornada informativa sobre el examen complexivo. Voy a recordar brevemente la disposición del reglamento de régimen académico emitida por el Consejo de la Universidad Superior respecto de la oportunidad que tienen todos los jóvenes, señoritas, señores que han culminado sus estudios. El Consejo de Educación Superior les brinda la oportunidad de poder titularse a través de esta modalidad examen complexivo. La otra modalidad que el Consejo Superior la pone a disposición de todos ustedes que han culminado sus estudios es el trabajo de titulación. El examen comprensivo entonces, que ustedes lo han elegido para optar por el título en las diferentes especialidades, en las diferentes carreras de grado y posgrado, no es más que poder validar las competencias que ustedes han desarrollado a lo largo de su carrera. Para eso, también el reglamento de régimen académico nos da a conocer algunos elementos, algunos parámetros que todas las instituciones de educación superior las tienen que considerar para ponerlas al servicio de ustedes. En este sentido, la universidad, acogiendo todo esto de las disposiciones del reglamento de régimen académico y también asumiendo dentro de sus reglamentos internos, pone a disposición de ustedes esta modalidad para que puedan titularse. A continuación, voy a detenerme en algunos elementos que la universidad los tiene preparados para conocimiento y facilidad de la participación de ustedes en el examen complexivo. Esta es una jornada informativa que la vamos a abordar en cuatro partes. La primera parte, hablaremos sobre la parte académica y de evaluación. La segunda, la parte administrativa, operativa. Seguidamente, lo que tiene que ver con algunos lineamientos generales. Y finalmente, los materiales de referencia para la preparación del examen complexivo. Haré la explicación completa y les pido a ustedes tomar nota de sus inquietudes para al final abrir el espacio para resolver todas sus inquietudes. Al final, me gustaría conocer su nombre y la especialidad o la carrera al cual ustedes están refiriendo para poder responder si es que están dentro de mis competencias, lo haría en este momento. Caso contrario, también para tomar nota y trasladar esta inquietud hacia las distintas coordinaciones, sean de grado o de posgrado. El examen complexivo, entonces, corresponde a una evaluación teórico-práctica. O puede ser una evaluación teórica o puede ser una evaluación de las dos formas, teórico y práctica. Esto va a depender de cada una de las carreras, va a depender de cada una de las especialidades en posgrado. Con este examen, el estudiante demuestra el dominio metodológico de los problemas abordados desde su profesión, desde la profesión. Es decir, estamos preparando para resolver problemas y en ese sentido es que la evaluación se va a aplicar para ustedes, sea esta teórica, sea práctica o sea combinada teórica y práctica. Por lo tanto, guarda una relación con los resultados de aprendizaje adquiridos durante la carrera. Si usted se ha preparado para determinada carrera sobre esa especialidad, se le van a preguntar algunos temas, se le van a preguntar algunos problemas de lo que usted va a demostrar sus competencias adquiridas. Este examen de competencias está articulado al perfil de una nueva carrera o programa vigente o no vigente, habilitada para el registro de título. Es decir, el Consejo de Educación Superior, al brindarles la oportunidad de titularse mediante esta evaluación, este examen complexivo, no lo hace estrictamente pensando en su programa que a lo mejor ha transcurrido ocho años, ha transcurrido tantos años de manera que se le aplique una evaluación sobre esos contenidos, sobre aquello que usted aprendió. Esta evaluación corresponde a un programa vigente, actualizado. Eso es lo que exige, lo que nos pide el Consejo Superior. Por tanto, decimos, articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente, habilitado para el registro de título. Es presentado ante el tribunal el mismo que calificará el desempeño del estudiante con el mismo rigor académico que corresponde en el campo de conocimiento de esta profesión. Hay un nivel de exigencia, hay un nivel de desempeño que será evaluado por el tribunal. ¿Cuáles son los parámetros del examen complexivo? Los parámetros del examen complexivo donde le están indicando el perfil de la titulación, las competencias genéricas de la universidad y las competencias específicas de la titulación o de la carrera o programa, están propuestos por el coordinador de cada una de las carreras o programas y lo aprueba la junta de área. Organizativamente, la universidad se encuentra estructurada en directores de área, directores de departamento, responsables de secciones departamentales, coordinadores de las titulaciones o las carreras o programas. Por tanto, esta propuesta de evaluación es aprobada por la junta de área que la integran los distintos directores de departamento de esa área formativa, de esa área del conocimiento. Esta propuesta está involucrando diferentes tipos de examen complexivo. Puede ser el examen complexivo de tipo oral, el examen complexivo de tipo escrito, en donde constan una serie de preguntas, de ítems, de reactivos, un cuestionario de tipo objetivo, es decir, preguntas de verdadero o falso, pero preguntas también de opción múltiple, pero también preguntas abiertas. Es decir, donde usted pueda emitir su resultado en la presentación de un problema, de un caso, aplicando todo aquello que es de su especialidad. Pero también puede ser un examen mixto, teórico, en donde haya la parte objetiva, pero también donde haya una parte de preguntas abiertas. A su vez, puede ser que esta misma carrera o programa haya decidido aplicar no solo un examen teórico, sino también un examen práctico. Otro tipo de evaluación del examen complexivo es el oral y el escrito. Hay carreras o programas en las cuales no solamente se presenta rendir un examen escrito, sino también tendrá que hacer la defensa ante un tribunal de las distintas preguntas, de las distintas formas que le hará conocer el coordinador de la carrera o programa en su aula virtual. Estos tipos de exámenes complexivos se apoyarán en los métodos de evaluación teóricos, prácticos, métodos de evaluación de ensayo, estudios de caso u otros que cada una de las carreras o programas lo haya determinado a través de la junta de área. Pasamos ahora ya a la aprobación del examen complexivo. Para aprobar el examen complexivo o de grado, el estudiante podrá alcanzar una nota igual o mayor a la del 70% de acuerdo a lo establecido. Es decir, el examen complexivo será calificado sobre 100 puntos. Para aprobarlo, usted puede alcanzar una nota igual a 70%, con eso usted ya estará aprobado. En esta aprobación hay que considerar los distintos tipos de exámenes, los distintos tipos de exámenes complexivos a los cuales podrá presentarse dependiendo de la carrera o del programa. En cuanto al examen oral, este será evaluado y calificado por un tribunal que lo componen profesores especialistas de la carrera o de la titulación o del programa. Serán ellos quienes, con previa autorización de sus preguntas, las cuales se aplicarán a usted en un momento determinado, del cual también será convocado oportunamente el día y la hora para que las pueda desarrollar. ¿Cómo saber si usted está en este tipo? Pues de evaluación, hay unos manuales informativos que se están publicando en las aulas virtuales creadas para su acompañamiento o asesoramiento y usted ahí conocerá si su examen será de tipo oral. En este examen se considerará el desempeño del estudiante con el mismo rigor académico correspondiente al conocimiento de cada una de las carreras o programas. Este examen oral será aplicado en la sede, es decir, en Loja. Para los estudiantes de los centros internacionales, son los únicos a los cuales se los evaluará a través de videoconferencia. Situados en el centro universitario internacional del que corresponda, pues estará presente acá en Loja, mediante videoconferencia, el tribunal y allá con las debidas seguridades será aplicada su examen oral. La entrega de estos resultados para aquellos estudiantes que tengan este tipo de evaluación se realizará a través del correo electrónico. Este tipo de examen oral no tiene la posibilidad de solicitar recalificación. En el examen oral no hay recalificación, usted no puede solicitar recalificación de su evaluación. Pasamos al examen complexivo de tipo escrito. Esta evaluación constará de un banco de preguntas que están estructuradas pedagógica y técnicamente. Las mismas que están consideradas los diferentes contenidos o disciplinas que han sido asociadas a su perfil profesional. Además, a los resultados de aprendizaje esperados, es decir, las competencias que usted adquirió durante la carrera van a ser evaluadas a través de este tipo de preguntas. Cuando decimos pedagógicamente y técnicamente, pues, cada coordinador de carrera o programa aprobado por la Junta de Área también han analizado los contenidos disciplinares a los cuales ustedes se tienen que referir para prepararse. Porque no será la totalidad, si es que hablamos de disciplinas o de asignaturas, no será la totalidad de asignaturas las que usted deba repasar o estudiar con la finalidad de resolver los problemas o los estudios de caso o las preguntas que se le plantearán en su examen, sino se ha decidido en cada carrera o programa cuáles serían los contenidos sobre los cuales la especialidad de la carrera lo va a demostrar usted mediante la preparación, mediante el examen complexivo. Por eso decimos pedagógica y técnicamente. Esta estructura de cuáles serán los contenidos a los cuales se hará mayor referencia para su preparación o su examen complexivo están anunciados en los manuales informativos en cada una de las aulas virtuales a los cuales usted puede acceder para centrar su preparación al examen complexivo. Las preguntas a desarrollar permitirán validar niveles cognitivos altos, es decir, aplicación, síntesis y evaluación. Es decir, no se quedan en los niveles de conocimiento, de comprensión, sino va más allá porque queremos validar las competencias desarrolladas durante su carrera. Estas preguntas, por lo general, van a ser de tipo opción múltiple. Sin embargo, si hubiera alguna variación, pues cada carrera o programa lo va a dar a conocer en el aula virtual, ya sea a través del manual formativo o ya sea a través de las distintas orientaciones a los cuales el responsable de esta aula virtual, que es el coordinador de carrera o programa, le dará a conocer oportunamente. Se aplicará esta evaluación, examen complexivo, en los centros universitarios que la universidad haya establecido para el efecto. Hay algunos indicadores que la universidad ha considerado para decidir cuáles serán los centros universitarios a los cuales se aplicará la evaluación. De estos indicadores, la universidad lo toma en cuenta y le dará a conocer a usted en qué centro universitario será aplicada la prueba. Por ejemplo, si hubiera un estudiante que se ha matriculado al examen complexivo en San Lorenzo, sin embargo, la universidad, de acuerdo a los criterios, a los indicadores que ha considerado, no se desarrollará en San Lorenzo, sino a lo mejor tendrá que trasladarse a Esmeraldas para aplicarle la prueba del examen complexivo. Por esa razón es que, oportunamente, usted también será notificado para informarle en qué centro universitario usted tendrá que presentarse para rendir su examen complexivo. La entrega de los resultados de este examen complexivo escrito se lo hará conocer a partir del 11 de abril del 2016. Esto será informado a través del correo electrónico. A cada uno de los estudiantes se les informará a partir del 11 de abril el resultado obtenido de su examen complexivo escrito. Y este tipo de examen sí tiene la posibilidad de solicitar recalificación. No así, lo que hace un momento les explicaba que los estudiantes, cuando rinden un examen complexivo de tipo oral, no tienen lugar a recalificación. Este tipo de examen escrito sí tiene la posibilidad el estudiante de solicitar la recalificación de su examen. Pero esta recalificación tiene que ser fundamentada, tiene que ser argumentada, de manera que pueda pasar por los procesos internos para acceder, es decir, para acudir a su petición. La aprobación del examen complexivo, tanto oral y escrito, será evaluado y calificado contemplándolo señalado tanto en el examen oral como en el examen escrito. Y lo relacionado a las fechas y lugares será comunicado a través de correo electrónico. Es decir, como en principio les decía, puede haber un examen que combine tanto la parte oral como la parte escrita. Estos guardan los mismos lineamientos de los que se ha explicado por separado, tanto del oral como del escrito. Si usted necesita recalificación de la parte escrita, sí lo puede hacer. Pero si usted quiere solicitar recalificación de la parte oral, no hay lugar a la recalificación de la parte oral. Seguimos y aquí vamos a explicar qué podría hacer usted para consultar los resultados. Los estudiantes podrán revisar su examen a través del correo electrónico conjuntamente con el resultado obtenido. Es decir, una vez que el tribunal ha calificado sus exámenes, el examen complexivo, se le darán a conocer sus resultados. Conjuntamente, se le enviará escaneada, digitalizada su evaluación para que usted conozca de los errores que ha cometido y haga un proceso de retroalimentación. De manera que también, como es un examen escrito, que si puede solicitar recalificación, usted tenga los elementos suficientes fundamentados para cumplir si así es, si así usted lo requiere, con el proceso de recalificación. Para solicitar la recalificación, entonces, el estudiante debe acercarse al centro universitario y ahí debe presentar la solicitud dirigida al coordinador de la carrera o programa, presentar el examen correspondiente. Y estas solicitudes, como les decía, serán atendidas debidamente fundamentadas y serán presentadas hasta el 22 de abril. Todo tiene un periodo de presentación, un periodo al cual se aceptan las solicitudes, pero también un periodo al cual la universidad tiene para a usted ofrecerle los resultados del examen. Como decíamos anteriormente, el resultado del examen, usted lo puede conocer a través del correo electrónico a partir del 11 de abril. Y luego de esto, usted tiene del 11 hasta el 22 el tiempo para que usted pueda presentar su recalificación si es que usted así lo requiere. Hablemos también del examen complexivo de GRACIA. Estos exámenes, como lo ha dispuesto el reglamento de régimen académico, tiene lugar por una sola ocasión. Es decir, hay un primer examen a los cuales ustedes pueden presentarse. Y luego hay un examen complexivo de GRACIA. Es decir, si no pasé en la primera oportunidad, lo pasé en la segunda. Ahora mismo hay estudiantes que se presentaron en la primera convocatoria y no aprobaron el examen complexivo. Ahora, para esta tercera convocatoria, se van a presentar para rendir su examen complexivo de GRACIA, que es el último. Y no hay otra oportunidad más. Sin embargo, debo aclarar que para los estudiantes que se presentan a la tercera convocatoria como primera vez para rendir el examen complexivo, la universidad ya no tiene otra fecha para que el estudiante pueda rendir su examen complexivo de GRACIA. Todas las instituciones de educación superior del país tenemos la obligación de presentar la oferta de los exámenes complexivos y hasta la fecha a la cual se deben haber titulado mediante esta modalidad de examen complexivo es hasta mayo del 2016. Por lo tanto, dentro de la organización interna que la universidad tiene, la última convocatoria de examen complexivo es esta, la donde ustedes se presentarán en febrero. En febrero es la última convocatoria que tiene la universidad para rendir el examen complexivo o examen complexivo de GRACIA. No hay otra oportunidad. Por lo que esta razón es que los estudiantes que se presentan por primera vez a rendir su examen complexivo en esta fecha, en febrero, ya no tienen ellos la posibilidad de rendir el examen complexivo de GRACIA. Porque el reglamento exige que hasta mayo del 2016 tienen la última posibilidad, es decir, las instituciones de educación superior, de presentar los informes los cuales los estudiantes se han titulado mediante esta modalidad. Esto también corresponde para los estudiantes cuya única modalidad de titularse es el examen complexivo. Y estamos hablando de esto para aquellos estudiantes que han culminado sus estudios antes de 2008. Para los estudiantes que están en este periodo de culminación de sus estudios, la única posibilidad que tienen de terminar su carrera o programa es mediante el examen complexivo. Para ellos, vence la fecha de titularse hasta mayo del 2016. Sin embargo, la universidad, operativamente, cumpliendo con todo lo que le exige el Consejo de Educación Superior, ha oferta como tercera y última convocatoria hasta febrero de este 2016. Este examen complexivo de GRACIA, para aquellos que en febrero se presentarán, será evaluado y calificado contemplándolo señalado en el examen oral como en el examen escrito. Y esta será receptada considerando la presentación de esta inscripción al examen que está realizando ahora mismo la universidad. Algunos de ustedes ya han pasado por este proceso, sin embargo, es conveniente que lo reiteremos para aquellas personas que aún no lo han cumplido. La inscripción para el examen complexivo. El estudiante debe presentarse al centro universitario en donde se generará la prefactura. Adicionalmente, deberá presentar los requisitos administrativos financieros faltantes en el caso de que sea de su condición. Hay estudiantes que ya han cumplido con la totalidad de sus requisitos administrativos y financieros, de manera que no tienen ningún inconveniente. Pero aquellos a los cuales se les ha notificado que les falta algún documento o que les falta cumplir con alguna parte financiera, pues también se les está comunicando mediante correo electrónico para que cumplan con todo esto y puedan proceder. Posteriormente, deberá realizar el pago de la matrícula del examen complexivo en las instituciones financieras establecidas por la universidad, como es el Banco de Lojas, Servipagos, el Banco de Pichincha. Este valor correspondiente a la matrícula, pues será comunicado oportunamente. Vamos ahora a hablar sobre el procedimiento que corresponde para rendir el examen complexivo. El examen complexivo será desarrollado escrito en los centros universitarios que la universidad establezca para el FRI. Es exquisito indispensable para rendir el examen complexivo presentarse con la cédula de identidad. No habrá ningún otro requisito sino la cédula de identidad. Hay personas que indican que solo tienen el certificado de votación. Lamentamos mucho, pero ese no es el requisito exigido por la universidad para presentarse a rendir el examen complexivo. Todas aquellas personas que tengan algún inconveniente con sus documentos personales, por favor, empezar a gestionarlos de manera que tengan la cédula de identidad para los estudiantes ecuatorianos y para los estudiantes extranjeros el pasaporte o la visa correspondiente. En el momento de rendir el examen complexivo escrito, recibirá usted un cuadernillo de preguntas en el que usted procederá a desarrollarlo. La hora de ingreso al proceso de la evaluación según corresponda será a las 8 de la mañana si es que usted está convocado para rendir a las 8 de la mañana o a las 14 horas si usted está convocado para rendir en la jornada de la tarde. El tiempo que tiene usted para desarrollar el examen complexivo es mínimo 3 horas. Sin embargo, esto va a depender de la carrera o del programa, puesto que ellos, dependiendo de la estructura de este banco de preguntas, los estará indicando el tiempo que usted tiene para rendir este examen complexivo. Esto también usted lo conocerá con anticipación en el aula virtual porque será el coordinador responsable de esta aula el que le esté informando a usted el tiempo que requiere para que usted prevea este tiempo y pueda rendirlo con toda tranquilidad. Al finalizar el examen, usted recibirá un comprobante de presentación firmado por el docente evaluador. El mismo que debe ser guardado como un comprobante de evidencia de presentación de rendición del examen complexivo. Y así también usted tendrá un comprobante que está firmado por el profesor evaluador y por usted que el coordinador del aula, el profesor evaluador del aula, lo recitará y lo traerá que también lo tiene de evidencia la universidad de haberse presentado a rendir el examen complexivo. Si por algunas circunstancias usted no puede rendir el examen complexivo en un centro universitario que la universidad ha establecido y usted quiere trasladarse a otro centro universitario que la universidad lo ha establecido, usted lo puede hacer. Para eso, ajustándose a la normativa establecida por la modalidad abierta y a distancia, tomará en cuenta estos pasos. No proceden únicamente en los lugares, es decir, los cambios de centro proceden únicamente en los lugares habilitados por la universidad y estos tienen que ser dados a conocer por la universidad oportunamente. Por eso es que usted tendrá el tiempo suficiente para poder cambiarse de centro universitario siempre y cuando sea el que la universidad lo haya determinado. Para eso usted ingresa a servicios estudiantiles, en la parte de descargas, baja el formulario de cambio de centro temporal, lo llena y lo entrega en este formulario en el centro universitario más cercano. Debe solicitarlo esto para que pueda procederse con 10 días de anticipación a la fecha señalada para rendir el examen complexivo. Si usted llega con 2 días o 3 días a la fecha señalada para el examen complexivo, lamentamos, pero no podrá realizarse el cambio. Internamente la universidad necesita de estos 10 días para proceder a efectuarle su cambio. Por esa razón son 10 días de anticipación los que usted necesita hasta 10 días para solicitar un cambio de centro si es que así usted lo cree pertinente. Para el examen complexivo oral no aplica cambio de centro. Recordarán que el examen complexivo oral será aplicado en la sede, en LOJA. Vamos ahora con algunos otros lineamientos generales que van también a afectar o van a darles a ustedes indicaciones de cómo se va a proceder en los exámenes complexivos. Para el caso de los estudiantes que no puedan presentarse a rendir el examen complexivo en las fechas establecidas en el calendario académico, pues deberá resumir una solicitud exponiendo los motivos a los cuales no podrá presentarse y ajustarse a las fechas señaladas en la próxima convocatoria en caso de que proceda. En este momento les estoy indicando que la última fecha para rendir el examen complexivo es en febrero. Es la última convocatoria, por lo tanto no hay otra convocatoria adicional. Es decir, usted no tiene en este caso la posibilidad de solicitar o de indicar que cambiará su fecha. ¿Cuándo estaban con esta posibilidad los estudiantes? Cuando teníamos tres convocatorias. En la primera convocatoria, habiendo cumplido con todos sus requisitos y habiendo declarado apto y no se pudo presentar, pues enviaba su petición y lo podía hacer en la segunda convocatoria. Y si un estudiante que, habiendo cumplido con todo y no se pudo presentar a rendir el examen complexivo en la segunda convocatoria, pues con todas las solicitudes, etc., pues podía ser atendido en la tercera convocatoria. Lamentablemente, esta convocatoria en febrero es la última. Y si el estudiante no puede presentarse a rendir en esta fecha, no hay ninguna otra convocatoria más. Esto, con mucha más precisión y más determinación, para los estudiantes cuya única posibilidad de titularse es a través del examen complexivo. Estoy hablando del grupo de estudiantes que han culminado sus estudios antes del 2008. Antes del 2008, el grupo de estudiantes, la única y última oportunidad que tiene para rendir el examen complexivo es en febrero. No hay ninguna otra convocatoria. Debe cumplir responsablemente con las obligaciones académicas. Si decide retirarse por cualquier motivo, no habrá devolución económica. Además, debe respetar las fechas y los tiempos establecidos para rendir el examen complexivo. Asimismo, el estudiante debe acogerse a lo establecido en el artículo 67 del reglamento del régimen académico sobre el fraude y deshonestidad académica. Cuyo artículo textualmente expresa lo siguiente. Es toda acción que, inobservando el principio de transparencia académica, viola los derechos del autor e incumple las normas éticas establecidas por la institución de educación superior o por el profesor para los procesos de evaluación y o presentación de resultados de aprendizajes, investigación o sistematización. Asimismo, en el artículo 67 del reglamento del régimen académico, se configuran conductas de fraude o deshonestidad académica. Entre otras, están las siguientes. Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación. Uso de soportes de información para el desarrollo de evaluación que no han sido autorizados por el profesor. Reproducción en lo sustancial o a través de la copia literal. La paráfrasis o síntesis de creaciones intelectuales o artísticas sin observar los derechos de autor. Acuerdo para la suplantación de identidad o realización de actividades en procesos de evaluación, incluyendo, bueno, en este caso no, pero incluyendo el trabajo de titulación. Por ello, por todo esto que se expresa en los artículos del reglamento del régimen académico, en las evaluaciones, como en todo trabajo académico, el estudiante debe observar una conducta ética e intachable. Todo fraude académico, entendiéndose como fraude académico, la sustracción de exámenes, copia de evaluaciones presenciales, etcétera, o intento de fraude, será motivo de suspensión o de expulsión inmediata e irrevocable de la universidad. Vamos ahora a lo que se refiere al material de referencia. La UTPL permitirá al estudiante acceder al entorno virtual de aprendizaje ingresando, pues, a través de educación continua. Y en este aula virtual usted encontrará la guía general del examen complexivo, encontrará el manual informativo acerca de la carrera o programa, encontrará posiblemente algunas guías didácticas actualizadas de la carrera o programa, y un acompañamiento del coordinador de la carrera o programa. A través del correo electrónico se les dará a conocer a usted el usuario y la contraseña para que usted pueda acceder a esta aula virtual, y para aquellos que ya están en el aula virtual, pues, podrán ya analizar los materiales de los cuales les estamos hablando. Aquellos que todavía no tienen este usuario y contraseña se les estará informando mediante correo electrónico para que puedan acceder a esta información, a esta asesoría que cada carrera o programa lo está realizando para que usted se prepare a rendir el examen complexivo. Sí, vamos ahora a hablar sobre los cursos preparatorios de posgrados. ¿Cuál es el objetivo del curso preparatorio? Fortalecer los conocimientos y prepararlos para que puedan rendir el examen complexivo. Este curso se impartirá a través de la plataforma de educación continua, y este curso, para los que ya han pasado por todos los procesos de matriculación al examen complexivo, el curso inició el 14 de diciembre y tiene una duración de 12 semanas, es decir, 3 meses que son previos a la aplicación del examen complexivo. Para aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes del 21 de noviembre del 2008, deben considerar, si se presentó por primera vez en una de las convocatorias anteriores, es decir, abril o noviembre, el examen complexivo de marzo representa una última oportunidad para titularse. Si no se ha presentado a ninguna de las convocatorias anteriores ofertadas por la universidad, el examen que rendirá en marzo del 2016, representará su única oportunidad para titularse sin derecho a examen complexivo. Bien, acogiendo lo que dice el reglamento del régimen académico, en la disposición transitoria quinta, literal B expresamente dice, La fecha máxima para que las instituciones de educación superior tomen el examen será hasta el 21 de mayo del 2016. A partir de esa fecha, estos estudiantes deberán acogerse a la disposición general cuarta del presente reglamento. Por esa razón, como ya les informaba, ya les explicaba anteriormente, esta es la última fecha a la cual la universidad está ofertando para presentarse a rendir el examen complexivo. Esta es la presentación del entorno virtual de aprendizaje, perdón, de la página web de la universidad. Así la encuentra usted al momento que accede a la página web utpl.edu.c. Usted puede ir de dos formas al entorno virtual de aprendizaje. Una en la parte superior izquierda encuentra la palabra EVA y puede ingresar haciendo clic en este link. Pero luego, también usted puede acceder en la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda, el primer ítem dice EVA. También usted puede acceder por esto al entorno virtual de aprendizaje. Una vez que accede por cualquiera de estas dos al entorno virtual de aprendizaje, usted encontrará una ventana y en esta va a encontrar este menú que habla de varias posibilidades de acceso, pero la cual usted va a ingresar es donde dice educación continua. En educación continua, una vez haciendo clic aquí, usted se le presentará esta pantalla. Aquí usted va a escribir su usuario y su clave que han sido ya entregados al momento de matricularse al examen complexivo y escribiendo su usuario y su contraseña, usted ya ingresará al aula virtual correspondiente a su carrera o programa en donde podrá encontrar la información del material bibliográfico de referencia, como también algunas orientaciones que se colocarán para facilitarle su estudio, pero también para facilitarle su comprensión de cómo será su examen complexivo, de qué tipo de examen será. Ahí están todos los manuales, la guía del examen complexivo, pero también están algunas guías actualizadas de algunos componentes que la carrera o programa ha determinado que serían los más pertinentes para que tenga usted una orientación como material de referencia y ayudarle en su preparación. Pues bien, aquí terminamos con esta explicación. Ahora queda abierto para ustedes el que puedan exponer sus preguntas, sus inquietudes, y aquí estoy a la orden para ayudarles a resolver. Adelante, con mucho gusto les escucho. Sí, desde el centro de Guaranda, una preguntita, doctora. Sí, adelante, buenos días. Buenos días. ¿Desde qué fecha podemos ya ingresar a LEVA para revisar el material? Ya, desde el momento que usted ha cumplido con todos los requisitos de la inscripción y matrícula del examen complexivo, se le imprime a usted su usuario y su contraseña y usted ya puede acceder al aula virtual de aprendizaje. O sea, en mi caso, en este momento, he cancelado el valor para el examen complexivo. Entonces, en este momento ya podría yo acceder al LEVA. No me han entregado todavía usuario y clave. Ya. Usted, mediante correo electrónico o en el momento que se elabore su matrícula, va a conocer. Si es que no la tiene ahora, pues deme su nombre, por favor, y su carrera, para yo pasarle a la persona que tiene que ver con estas asistencias de los usuarios y contraseñas para que le pueda enviar a su correo electrónico estos datos y así usted pueda acceder. Bueno, mi nombre es Pablo Escorza, y soy de la gestión empresarial, maestría. Ya. Pablo, yo estoy pasando, estoy tomando nota para indicarle a la persona correspondiente y usted pueda tener este usuario y su contraseña y ya pueda acceder al aula virtual. Gracias. Sí, a usted muchas gracias. Buenos días. Una pregunta de Zingo, por favor. Sí, adelante. Adelante, le escucho. Muy buenos días. Tengo una inquietud. Con respecto a la preparación del compasivo, es verdad, están todos los componentes de la maestría, pero ¿quién califica las preguntas? ¿Los mismos profesores que aparecen responsables de los componentes o es otra persona que se encarga de calificar las preguntas? Ya, muchas gracias por su pregunta. ¿Me podría decir en qué centro está? En Santo Domingo, de la maestría de... ¿Y de qué maestría me habla o qué carrera? De auditoría integral. Bueno, ustedes tienen ahí las guías didácticas con los nombres de los responsables o autores de estas guías. Ellos no son los que van a calificar el examen complexivo. El examen complexivo es calificado por un tribunal determinado por la junta de área y son especialistas de esta carrera, de este programa. No son los autores de estas guías que ustedes las van a... o las están revisando, sino es un tribunal determinado por la junta de área quien hará el proceso de calificación del desempeño de su examen y pues ellos son los que mediante un acta entregan estas calificaciones a las personas responsables siguientes para que luego les puedan dar a conocer a ustedes. Gente, a Paola si le diera una esa clave. Creo que era evaluación 2015 la clave y el usuario número de cédula, me parece. Con todo preguntarle cómo es, porque si está... Que le diga cómo es, para que ingleses de igual que él con su boca. Adelante, ¿tienen alguna otra pregunta? Hola, Ibarra, buenos días. Es de Ibarra, tenemos una inquietud. Hola. Buenos días. Sí, adelante, le escucho. Doctora, muy buenos días. Bueno, primeramente gracias por la información. Segundo, por hacerle una consulta. Aquí somos un grupo de compañeros que agresamos en el 2013. Le escuché acerca de que en febrero sería la última oportunidad para la rendición del examen complexivo. ¿Esto es solo para los estudiantes que terminaron antes del 2008 o también para los estudiantes que hemos terminado posterior al 2008? Porque la preocupación es que si en febrero damos el primer examen complexivo, deberíamos tener algún examen de gracia también, alguna oportunidad. Sí, efectivamente, pues, voy a aclarar esto que me imagino está teniendo una confusión en el resto de sus compañeros que tienen esta misma condición. Bueno, para los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008, esta convocatoria, que no es la de febrero, me rectifico, marzo, la fecha es marzo, marzo, esta última es la última convocatoria para los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008. Pues, esta, si es la primera vez que se presenta un estudiante a rendir su examen en esta fecha, ya no tienen la posibilidad de rendir examen complexivo de gracia porque no hay otra fecha. ¿Y por qué no hay otra fecha? Porque el reglamento indica que todas las instituciones de educación superior deben cumplir con esta modalidad de titulación hasta mayo del 2016. Por lo tanto, toda la organización previa a esta entrega de los últimos informes al SES es que la universidad ha creído conveniente que es en marzo la última fecha, la última convocatoria para rendir el examen complexivo. Esto, insisto, para los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008. Sin embargo, como ustedes están aquí notándolo, también tenemos estudiantes que culminaron sus estudios después del 2008. Para los estudiantes que están en esta condición, es decir, un grupo de estudiantes después del 2008 culminó sus estudios, tienen la posibilidad, sí, de presentarse a una nueva convocatoria en caso de que en esta primera no hubieran aprobado el examen complexivo. ¿Cuándo será eso? Cuando la universidad lo oferte. Cuando la universidad oferte una nueva convocatoria, pues allí se podrán presentar a rendir el examen complexivo de gracia si es que en esta fecha no lo aprueban. Pero esto, para los estudiantes que culminaron sus estudios después del 2008. Sin embargo, repito. Perfecto. Ya que la de ahí. Buen día. Estudiantes del Centro Porto Viejo, les saluda. Específicamente la maestría en auditoría integral. Tengo una gran inquietud en conjunto con algunos compañeros. Según nos indican, se tienen que hacer dos etapas, lo que es el examen oral y el examen escrito. Pero también decían que es de acuerdo a las especialidades. Lo que es auditoría integral implicaría los dos, oral y escrito. Ya. Esta información, usted la va a conocer en el aula virtual. Puesto que en el aula virtual existe un manual informativo de cada carrera o programa o de cada maestría o de cada especialización que le indica qué tipo de examen va a ser aplicado para esta especialidad, para esta maestría. Ahí le está indicando si va a ser 100% escrito, si va a ser tanto porcentaje de escrito y tanto porcentaje de oral. Pero en este momento yo no le puedo decir por qué no conozco el manual informativo y no obtengo acceso al aula virtual de esta maestría en auditoría integral. Usted lo va a conocer a través del aula virtual esta información que me está solicitando. Si en caso, si en caso de que usted, al revisar todo el material que está allí publicado, usted no lo encuentra, por favor, tiene que escribirle un mensaje a través del correo de el aula virtual de aprendizaje al coordinador responsable de esta aula solicitándole, le informe de qué tipo de evaluación se va a aplicar en esta maestría. Muchas gracias por la respuesta. Tengo otra inquietud. Según la información, se inició un curso de educación continua el 14 de diciembre. Sin embargo, algunos de nosotros no hemos tenido el conocimiento y no hemos hecho el ingreso. ¿Tiene alguna incidencia esto con el resultado de iniciar con el examen complexivo? No. Los cursos preparatorios, según el reglamento del régimen académico, son optativos. Es decir, no son obligatorios. Si usted quiere un curso preparatorio cumpliendo con los procedimientos y lo establecido administrativa y operativamente por la universidad, usted puede solicitar el curso preparatorio cumpliendo con todo y acceder. Pero si usted no desea un curso preparatorio, pues la universidad le está poniendo a su servicio las aulas virtuales para que usted reciba la información necesaria y suficiente indicándole lo que se contemplará o cómo se desarrollará su examen complexivo. Le está dando las indicaciones, las orientaciones, asesoría, para que usted pueda prepararse a su examen complexivo. Adelante. ¿Seguimos con las preguntas? Hola. Hola. Sí, dígame. ¿La escucha? Sí, la escucho. Adelante. Soy Glenda Sánchez y soy del centro de Machala. Una inquietud. Yo soy una estudiante egresada después del año 2008. Dice que hay otra posibilidad, que la universidad oferte un examen de gracia. Pero al no querer el examen de gracia, ¿podría tal vez ingresar al programa de titulación masiva? A ver, voy a referirme a esto, voy a hacer una explicación mayor sobre qué posibilidades tienen los estudiantes que culminaron después del 2008. Para los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008, la única modalidad de titulación es examen complexivo. Y la última convocatoria que se oferta por parte de la universidad es en marzo. Allí van a rendir su examen complexivo y no tienen ninguna otra posibilidad más, ni de fechas, ni de otra modalidad. Solamente examen complexivo. Pero para los estudiantes que culminaron sus estudios después del 2008, por su propia decisión, eligen entre titularse mediante la modalidad de examen complexivo o titularse mediante la modalidad de trabajo de titulación. Usted elige al momento de insertarse a la unidad de titulación especial, usted elige si quiere titularse mediante examen complexivo o mediante trabajo de titulación. Si ahora su elección es examen complexivo, usted tiene, si está presentándose por primera vez, usted tiene la posibilidad de rendir examen complexivo en marzo. Si en caso usted no aprueba el examen complexivo en marzo, usted podrá y tiene derecho a rendir un examen complexivo de gracia en otra fecha que la universidad esté ofertando para rendir el examen complexivo. Pero si usted, si usted elige la modalidad de trabajo de titulación, usted tiene que cumplir con las fechas establecidas para presentar los avances del trabajo de titulación. Y si ha pasado por ciertos periodos, después de seis meses, usted no ha culminado su trabajo de titulación, usted tiene otros seis meses más para terminarlo. Sin embargo, sin embargo, llegado a un tercero, usted ya tiene que pagar ciertos derechos si es que usted se extiende en el tiempo y no ha terminado su trabajo de titulación. Pero esto es trabajo de titulación. Ahora, la jornada que estamos desarrollando es examen complexivo. Y a eso es lo que estamos hablando ahora, examen complexivo. Le decía era porque en caso de que no se pase en la primera convocatoria según el estudiante, o sea, yo es la primera vez que voy a ingresar a un examen complexivo. En caso de no pasar, yo decía si de pronto la universidad habría la posibilidad de que nos ubique en un programa de titulación masiva, que también es un programa. Solo tiene que ser un examen de grado. Porque usted eligió examen complexivo y usted tiene que pasar por las dos posibilidades. Una primera posibilidad de dar su examen complexivo. No lo aprobó. Usted tiene que pasar por el examen complexivo de gracia en la fecha que la universidad la tenga establecida para que usted pueda rendir. Pero usted tiene que culminar con su decisión. Su decisión es examen complexivo, pues pasará por este primer examen. Luego tendrá que ir por el examen complexivo de gracia. Y si usted no cumple con esto, pues ya a usted le informaremos en su momento la universidad cómo va a proceder en esos casos. Pero usted, si ya decide examen complexivo, pues tiene que culminar con los procesos de examen complexivo. La pregunta nuevamente la reitero. En caso de no pasar en esta primera convocatoria el examen complexivo, soy un estudiante que es después del 2008. Entonces tengo un periodo de gracia. Pero si ya dentro del periodo de gracia no llego a pasar, ¿tengo opción de pronto a un programa de titulación o ya me quedo allí con esa...? Porque en otros centros manifiestan que sí hay otra oportunidad. Sí, sí, eso le digo que sí, la universidad toma en cuenta eso, que sí le avisaremos oportunamente de presentarse su situación. En este caso, lo que usted me pregunta, que sí existe esta posibilidad, pero nosotros le informaremos, porque ahora mismo no tenemos un documento firmado, un documento formal que le pueda indicar a usted cómo se va a proceder, si es que esto es factible o no es factible. Mientras tanto, recién está usted presentándose a la primera, a primer examen complexivo, usted tiene que esperar a rendir su examen complexivo de gracia, pues allí le informaremos si existe o no esta posibilidad y sobre todo cómo se va a proceder. Adelante, ¿les escucho? Me parece que alguien está con el micrófono, pero no le estoy escuchando. Por favor, si le pueden ayudar. Buenos días, no sé si me escucha, estoy en el centro de la UNAM. Sí, ahora sí le escucho. Sí, bueno, yo llegué un poco tarde y preescucho dos cosas. Indica que hay un examen complexivo febrero y luego hablamos de una fecha en marzo. Entonces, quisiera que por favor se indique cuál es la fecha, febrero o marzo para el examen. Antes de nada, quisiera que me diga usted, ¿usted ha culminado sus estudios antes del 2008 o después del 2008? Después del 2008. Entonces, sí, retifico. El examen que ustedes van a aplicarse en esta tercera convocatoria para los estudiantes que culminaron el examen, los estudios antes del 2008 es en marzo. No hay febrero, es marzo. Si ustedes ven el calendario que está publicado, es marzo. Para los estudiantes que culminaron los estudios después del 2008, la fecha que se va a aplicar el examen complexivo es marzo. No hay dos fechas, hay una, marzo. De manera que en este marzo ustedes van a rendir el examen complexivo, tanto los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008, como los estudiantes que culminaron los estudios después del 2008. Otra pregunta, por favor. Hace un momento un compañero también indicaba, yo ya hice el proceso de inscripción para el examen complexivo, también realicé el pago, pero lo hice recién la semana pasada, el día jueves. No he recibido todavía una clave y una contraseña para poder ingresar al EVA y poder revisar el material. Mi preocupación y por qué le indico a usted esta pregunta es porque he tenido muchos inconvenientes al intentar comunicarme con la universidad en Loja, vía teléfono o a través del correo electrónico. Generalmente no he tenido una respuesta inmediata, sino al insistir por varias ocasiones. Entonces, esa es mi preocupación en este momento, que igual no vaya a tener una respuesta en donde se me indique el usuario y la contraseña para revisar el material. Bien. ¿Me puede dar su nombre, por favor, y la carrera o programa para yo tomar nota y pasarle esta información a la persona responsable, de manera que usted en su correo electrónico ya lo conozca, este usuario y su contraseña, a más tardar entre lunes y martes? ¿Entre mañana y pasado? Por favor. Por favor. Mi nombre es Rosaura Parra Inca, de la carrera de Administración de Empresas de Peregrado. No sé si le ayudo con el número de cédula. No, está muy bien, hasta el día es suficiente. Yo aquí estoy anotando en este momento mi dirección electrónica, mi correo electrónico, para que, si ustedes de esta jornada tienen inconvenientes, tienen preguntas, tienen inquietudes, me escriban al correo electrónico y si es que no tienen hasta ahora su usuario y su contraseña, luego de haber pasado por todos los procesos, me escriban a este correo y yo lo traslado inmediatamente a las personas que tienen que ver con esto, para que puedan ayudarles en el menor tiempo y conozcan de esta información, puedan acceder al entorno virtual de aprendizaje. Bueno, yo le estoy hablando de acá del Centro de Esmeraldas. Verá, yo tengo una inquietud. Yo soy del grupo que estudió antes del 2008. Ya. Entonces significa que este sería mi último examen, la última oportunidad que yo tengo para rendir el examen comprensivo, según de acuerdo a lo que usted dijo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, yo creo que no estoy completamente matriculada para el examen comprensivo, ya que solamente he enviado mi copia de cédula y el papel de votación, pero están hablando de una parte económica. Yo quisiera saber cómo hago para inscribirme económicamente también, ya que acá en el Centro de Esmeraldas me dicen que en el correo debieron haberme enviado un documento en el que diga que yo estoy apta para rendir el examen, y eso en mi correo no me ha llegado. Sí me llegó esta convocatoria del videoconferencia, por eso estoy aquí, pero esto no. Y sin este papel acá no me pueden hacer una prefactura. Así es. Efectivamente, usted debe cumplir con todos los requisitos. Y uno de los requisitos indispensables para proceder con los siguientes, es decir, ir al centro universitario, con el de labor en la prefactura, es haberle notificado apto para el examen comprensivo. Ya, no me han notificado. Si usted no tiene esa actitud, pues voy a tomar nota de sus datos para que le confirmen o le indiquen en el correo electrónico qué es lo que está pasando con su solicitud, de manera que hasta ahora usted no ha podido cumplir con todos los procesos y al momento, pues, tampoco lo han declarado apto. Entonces, voy a tomar nota de sus nombres y me indica, por favor, la carrera o el programa para trasladarle a la persona correspondiente. Ya, yo pertenezco a la carrera de Lengua y Literatura y mis nombres son Seidy Confeta, Seidy Magic Quiñones Guerrero. Seidy Magic Quiñones Guerrero. ¿Me puede dar su número de cédula, por favor, ahora si la necesito? Ya, 080-19-17-27-9. Seidy, yo le he tomado nota, pues, y le voy a pasar igualmente a la persona correspondiente para que le verifique qué es lo que sucede, qué es lo que le está faltando, por eso es que no ha sido notificada de su aptitud. Por eso no tengo el usuario y la contraseña. Por eso no tiene ni puede pasar a la prefactura, ni puede pasar al pago porque todavía no ha sido declarada apta. Claro, pero si estoy aquí en el video, ¿es porque sí puedo? Sí, efectivamente, las personas que fueron convocadas ahora y que no han sido notificadas con su aptitud, lo han sido convocadas, pero a la espera de que ustedes cumplan con todos los requisitos, si estuvieran requisitos pendientes o cumplan con todas las condiciones, si estuvieran algunas condiciones, otras de tipo administrativo o de financiero que está faltando. Sin embargo, como esta es la última jornada informativa, han sido invitados, pero también yo estoy suponiendo que en su correo electrónico le dijeron, asista hasta que usted presente toda su documentación. No lo sé. Sí, le dijeron eso. Exactamente. Pero estaba en la espera, pues, estaba en la espera de que me diga la notificación, pero no me la han enviado. Todos los días abro mi correo. Bueno, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jairi, yo le paso, gracias. Adelante, con más preguntas, estoy a la orden. Adelante. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Buenos días. Desde Manta, tiene una pregunta. Indicando si aquellos estudiantes que por diversas razones se han titulado antes del 2008 y no han podido acceder a esta última convocatoria, ¿tienen alguna oportunidad durante el transcurso de estos días como para acceder a esta última convocatoria? Gracias. Pues, la universidad tiene un calendario de administrativo operativo. En el momento que se presentaron el periodo de solicitudes al examen complexivo, no es la primera vez que lo está haciendo. Se ha hecho una publicidad a nivel de prensa, a nivel de página web, a nivel de centros universitarios. Es decir, la universidad se ha valido de varios medios para informar de la modalidad de titulación examen complexivo para los estudiantes antes del 2008. Como decía, todo obedece a un cronograma. No es que ahora mismo un estudiante excede y hace la solicitud de examen complexivo y al siguiente día ya le podemos decir, está apto o no. Internamente se cumple con una serie de procedimientos y de requisitos hasta que finalmente la coordinación de titulación firma y declara que el estudiante está apto. Por esa razón es que en este momento a lo mejor la persona que no ha conocido en ningún momento que tenía esta posibilidad y ahora lo quiere hacer, pues el tiempo se ha terminado porque todo tiene su procedimiento, todo tiene su calendario. Sin embargo, yo voy a pedirle que haga esa petición. La persona que está ahora mismo accediendo, dado que ya no tiene ninguna otra posibilidad más de cómo titularse porque es egresada antes del 2008, que ahora mismo haga la solicitud y me dé los nombres para ver si es que existe la posibilidad de poderlo ayudarlo aunque está demasiado tarde en los tiempos. Ya pasaron. Claro, fue un periodo de presentación de las solicitudes, ha sido un periodo en donde ustedes han conocido la aptitud, ahora estamos ya en el periodo de asesoría, de la primera jornada informativa para rendir el examen. Como digo, sin embargo, me puede dar los nombres ahora para poder ver qué posibilidades hay con esta persona y le puedan contestar al correo electrónico las personas que tienen esta responsabilidad indicándole qué posibilidades hay. ¿Me puede dar el nombre? ¿Me puede dar el nombre de la persona? Buenos días, Máster, mi nombre es José Chacón del centro de la Atacunga, pero ahorita me encuentro por cuestiones laborales en Tulcán. Tengo dos inquietudes para realizar. Sí, dígame usted. Ya, la primera es que en el momento que nos presentaba las diapositivas, en los parámetros de evaluación, parámetros de evaluación mencionaba sobre las competencias, que uno de los parámetros de evaluación son las competencias genéricas de la universidad. Entonces ahí me dejó un poquito en la superficialidad y no en la especificidad. Quería saber un poquito más al respecto. Y la otra pregunta es el por qué en los exámenes orales no hay recalificación si tiene las mismas connotaciones que los dos, el oral o el escrito. Los objetivos son los mismos, a menos que haya un reglamento interno de la universidad. Gracias, muy amable. Las competencias de la universidad, las genéricas de la universidad, todas las carreras, todas las carreras y programas de la universidad contemplan en su malla formativa o en su programa formativo las competencias genéricas de la universidad, que son nueve. Si usted accede a la plataforma de la UTPL, a la página web de la UTPL, usted va a encontrar fácilmente cuáles son las competencias genéricas de la universidad, que son nueve. Estas son transversales a todas las mallas, a todos los programas formativos, tantos de grado como de posgrado. Por esa razón, cuando hablaba de, en la presentación, y decía de que qué se considera para la elaboración del examen complexivo, sea oral o sea escrito, que todos los personas responsables de hacer estos bancos de preguntas toman en cuenta para su evaluación el perfil profesional de la carrera o programa, las competencias genéricas de la universidad y las competencias específicas de la carrera o programa. El perfil profesional, ¿por qué? Porque pues son diferentes campos de acción, diferentes profesiones y por lo tanto se está evaluando las competencias que ha logrado de su carrera o programa. ¿Por qué las competencias de la universidad? Porque todas estas competencias son inherentes, son transversales a todos los programas o carreras. ¿Y por qué las competencias específicas de la carrera? Porque cada carrera, pues, se especializa en un campo de acción, en un campo de profesión. Y respecto a la segunda pregunta, sobre ¿por qué no hay una recalificación en cuanto al examen oral? Porque primero, la institución internamente así lo ha determinado. Y segundo, pues, ¿cómo vamos a verificar, cómo vamos a hacer un proceso de recalificación, cómo va a solicitar un estudiante un proceso de recalificación si está respondiendo las preguntas ante un tribunal? ¿Cómo el estudiante, qué argumento tiene, cuál es la evidencia que el estudiante tiene para decir, necesito una recalificación? La evidencia que sí se puede presentar en recalificación de tipo escrito, pues, el estudiante lo tiene a su examen desarrollado y en función de eso lo puede solicitar la recalificación. No sé si respondo a la pregunta. O adelante con más inquietudes, estoy a la orden. Les voy a colocar, voy a escribirles el correo electrónico para las personas que no tienen su usuario, su contraseña, para que copien mi dirección y me puedan enviar. Y con eso ustedes podrían preguntarme también alguna otra inquietud, que a lo mejor en este momento no lo pueden hacer. Si no se lo traslado. Si es que yo tengo en mi competencia el responderles, les respondo si no trasladé a la persona correspondiente. Entonces, la dirección de mi correo electrónico es fmarevalo.utpl.edu.es Y yo soy Flor Arevalo, que trabajo en el vicerectorado de modalidad abierta y a distancia, en el área de desarrollo, coordinando el área de desarrollo y adaptación curricular. Bueno. Adelante, adelante, ¿tenían alguien otra pregunta? Con gusto, por favor. No le señalé, es con respecto a la pregunta. O sea, me decía de que, por ejemplo, ustedes no podrían calificar porque no habría una evidencia. Pero entonces ahí ustedes deberían ver una forma o un método, un procedimiento que podría ser lo que estamos haciendo ahorita. Porque también se puede caer en la subjetividad del calificador. No, porque por eso hay un tribunal. Porque quizás, como usted dice, bueno, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la legislación universitaria, yo la desconozco. Pero la universidad ha establecido que se pueda recalificar los exámenes de tipo escrito, pero no los exámenes de tipo oral. Legislativamente, como digo, lo desconozco. Sin embargo, a efectos de evidencia, pues ningún grado oral que a lo usted dice que se podría hacer así, ha sido grabado. Usted podrá imaginarse en la universidad tantas grabaciones que hay, tantas videoconferencias, tantos grados que hay. Si en esta semana que hemos culminado se han titulado 1,556 estudiantes a través del examen complexivo. Y en estos están escritos orales. La semana pasada hemos pasado por seis procesos de incorporaciones para poder titularlos a los estudiantes que aprobaron su examen complexivo, ya sea a través del examen oral o ya sea a través del examen escrito. Por favor, ustedes accedan a la página web de la universidad y ustedes van a encontrar esta información que les estoy diciendo. La semana pasada hemos hecho todos los procesos de los estudiantes que participaron en la segunda convocatoria. Pues ahora tendremos la tercera y ustedes también, con la bendición de Dios, también estarán en este proceso de incorporación. Adelante, otras preguntas, por favor. Bueno, si me escucha, por favor. Sí, le estoy escuchando la orden. Adelante. Buenos días. Richard Ortiz, de Psicología de Zamora, le saluda. Gracias por la información que ha ofrecido. Una inquietud, yo ya estoy inscrito para el curso, para el examen complexivo y los cursos preparativos de los que hay en el documento que nos enviaron para guiarnos, pues no puedo acceder a ellos. No, no me han dicho el tiempo en que han aparecido. Usted, en las diapositivas que presentó, ya estableció una fecha. Dijo que el 14 de este mes han empezado, pero para posgrado. Yo quisiera saber para pregrado, cuándo serán para inscribirme en ellos. Y también saber si tienen algún costo, además del que ya cancelé. Bien. Los cursos preparatorios son optativos y para grado, la universidad por primera vez ofertó el curso preparatorio y este ya inició en octubre del 2015 y culmina en febrero del 2016. Lamentablemente, usted ahora ya ha transcurrido octubre, noviembre y diciembre y usted ya no puede participar del curso preparatorio. Lo que usted está teniendo ahora no es curso preparatorio. Lo que ahora se les va a habilitar o lo que les está habilitando ahora con el usuario y la contraseña es un aula virtual en donde les estamos dando orientaciones, les estamos informando, les estamos ayudando a que usted centre su estudio para rendir el examen complexivo, mas no es un curso preparatorio. Entendido. Un curso preparatorio, sí. Por esa razón, lo que se está colocando en el aula también es material de referencia. Le estamos ayudando a usted con algún material de referencia actualizado para que usted se prepare. Pero no es el curso preparatorio, son orientaciones, son asesorías que se le está dando a través del entorno virtual de aprendizaje para que usted centre, se prepare y pues si es que tiene preguntas, también que hacer, las haga a través de este entorno, al coordinador de la carrera o programa y le pueda ayudar para que usted se prepare de la mejor manera a su examen complexivo. Buenos días. Sí, adelante, buenos días. Sí, me escuchan desde Puyo, soy… Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Magister. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, yo me registré para el examen complexivo en dos carreras. En esta carrera de una licenciatura en administración turística, solamente me llegó un solo correo donde me decía que mi trámite ha sido aceptado. Bueno, volví a reenviar, a pesar de una pregunta, a la secretaría de la carrera, preguntando cuál es el que va a dar para poder cumplir requisitos o seguir el trámite correspondiente, pero nunca me responde el correo. Al contrario, me pusieron que esa no era facultad de ella, o sea, que no tenía conocimiento ella sobre trámites. Entonces, yo me quedé en el limbo. Hoy me entero aquí en la universidad que toca cancelar un valor. Pero no sé si solamente cancelo o solo con el correo que me enviaron de aceptación. Yo puedo tramitar la prefactura para cancelar hasta mañana, según me informan. O no sé qué más tengo que hacer. Y la segunda pregunta es, en la otra carrera que estaba registrada para hacer el examen comprensivo, que también ya fue aceptado el trámite, no puedo realizarlo porque me falta un documento de las prácticas preprofesionales. Entonces, al dejar este trámite pendiente, porque no puedo cumplir ese requisito, no sé si tengo que volver a inscribirme cuando se haga la nueva convocatoria o pierdo alguna oportunidad ahorita, no sé, o sea, cómo queda eso. ¿Usted es estudiante que ha culminado sus estudios antes del 2008 o después del 2008? Después del 2008. Pues bien, usted sí puede, usted sí puede, presentando la documentación o presentando todos los requisitos, acceder al examen comprensivo de la segunda titulación. Solo que usted no lo, a lo mejor, desde el punto de vista humano ya aquí, usted no pueda desarrollar dos exámenes al mismo día. Sí, el un examen va a quedar pendiente porque me falta un requisito. O sea, ese no voy a poder acceder porque me falta el certificado de la función judicial. Pero la otra carrera sí, sí puedo acceder. Entonces… Bien, me gustaría conocer su nombre y el número de cédula para trasladarle a la persona correspondiente que le ayude a usted, puesto que ha sido notificada con su actitud, pero aún no cumple con el resto de requisitos. Sí, ¿por qué no me ha llegado aquí? Ya, mi nombre es… Entonces, por favor. Sí, mi nombre es Bélgica Elizabeth Guevara Palacios. Mi número de cédula es 16-00-26-12-08. Ya, vamos a trasladar esto inmediatamente para que le ayuden a ver qué es lo que ha pasado y usted no ha cumplido con el resto de procesos de matrícula del examen complexivo. Sí, porque no tengo ningún correo, no tengo a dónde comunicar, o sea, me quedé así. Y ahora, y si mañana tengo que cancelar ese valor que es el último día de plazo, no sé si me pueden ayudar pronto para no perderle la oportunidad de dar el examen. Ya. Verá, en la página web también, si usted ingresa, a mano, en la primera pantalla que aparece de la página web de la universidad, a mano derecha hay una serie de links, ¿no? Y entre estos dice examen complexivo. Me gustaría que usted ingrese ahí. Usted va a encontrar mucha información sin necesidad de ir al aula virtual y usted va a encontrar los pasos y los procesos que se tienen que seguir hasta ya el pago de la matrícula del examen complexivo. Sin necesidad de esperar a que le pasemos a la persona correspondiente, usted puede encontrar ahí información. Si después de revisar toda esta información, pues, usted tiene dificultad, ya, de todas maneras, yo ya lo llevo al caso y se lo pasaría a la persona correspondiente, pero usted también tendrá una aclaración ahí. Pues, allí le están indicando de qué tiene que cumplir usted para continuar y terminar con la matrícula. Ahora mismo, yo les expliqué en lo que corresponde a la inscripción. Ahora estoy buscándola para mostrársela. Es que usted dijo hace más. Sí, para la inscripción en el examen complexivo. El estudiante debe presentarse en el centro universitario en donde se generará la prefactura. Esto con previo conocimiento de que usted ya tiene la aptitud. Ese documento de aptitud que le extendieron, llévelo al centro universitario, lo presenta y allí le van a elaborar la prefactura. Adicionalmente, deberá presentar los requisitos administrativos financieros faltantes, si es que procede. Pero como usted me dice que ya ha sido notificado, pero no sabe qué más hacer, pues, ya aquí tenemos la solución. Usted se acerca al centro universitario con el documento de aptitud, le elabora la prefactura y ahí, inmediatamente, le van a solicitar que proceda al pago de la matrícula. Posteriormente, deberá realizar el pago de la matrícula en las instituciones financieras, pues, que la universidad ha determinado y el valor correspondiente que también le darán a conocer en el centro universitario. ¿El documento de aceptación es solamente el correo electrónico que le mandaron? Pues, usted lo imprima. Si usted no tiene otro documento, pues, imprima usted el documento que le dicen que está aceptado para el examen complejido o está apto para el examen complejido, lo presenta. Y, como ya el coordinador ha procedido con otros casos de la misma manera, podrá verificar que el documento que usted está presentando es aquel que le garantiza o le otorga para que pueda acceder con los procesos. Gracias. Hola, buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo está? Adelante. Tengo varias preguntas respecto a las ayudas para nosotros, los que no hemos podido acceder a los cursos preparatorios, poder rendir el examen. Una de las dudas que tengo es respecto a material didáctico y las tutorías virtuales. En este caso, sé que van a irse subiendo tutorías virtuales para que nosotros podamos tener ayuda y prepararnos. Esto va a ser así, va a haber un cronograma de las tutorías, solo serán notificadas por correo electrónico, hay que estar ingresando a LEVA para ver si están subidas. Indíquenos un poquito de eso. Esto va a depender de cómo cada carrera o programa se está organizando para darle a conocer a usted, con más detalle, algunas orientaciones adicionales que faciliten su preparación al examen complexivo. Va a depender de la organización de cada carrera o programa. Sin embargo, si en el aula virtual ya usted encuentra que le están indicando que habrá un material bibliográfico al cual usted puede acceder, pues esta información me gustaría que usted le escriba al mismo, a través de mensaje en esta aula virtual, le escriba al coordinador y el coordinador le sabrá decir si allí lo tiene ya colgado el profesor en el aula o es que usted tiene que acceder a través de algún link, tanto para el material como para las grabaciones o para los videos. Bien. Yo creo que en este momento cada carrera o programa en la manera particular se está organizando para mejorarles a ustedes su preparación. Yo lo que en el momento he explicado es de manera general toda la, cómo ustedes van a encontrar de manera general. De ahí, de algo adicional y particular que lo esté haciendo cada carrera, pues serán ellos, los coordinadores, los que le estén informando de todo esto que usted me está preguntando. Por ejemplo, en este caso de los usuarios y contraseñas para poder nosotros ingresar a las aulas virtuales, algunos compañeros no las tienen, dicen que nos van a ir notificando por correo electrónico. ¿Hasta cuándo podemos esperar que nos faciliten esta información para poder acceder al aula virtual? Si usted, la persona que ha cumplido ya con todos los requisitos, todos los procedimientos, después de declarados aptos y ha cumplido con todo, inmediatamente le tienen que entregar el usuario y la contraseña. Si es que las personas que están en sus compañeras que están ahí en el aula y no tienen esta información, por favor, escríbanme en mi correo electrónico los nombres, la cédula, la carrera, indicándome que les falta esto y yo traslado la información inmediatamente para que quizás hasta el día de mañana mismo ya les puedan ustedes conocer esto y puedan acceder al aula virtual. Otra pregunta, también respecto a las materias que uno rinde en el examen complexivo. Me dijeron que se referían solo a las materias troncales actuales de la carrera. Le hago hincapié en esto porque cuando yo me, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy de Administración Turística, cuando yo egresé francés no era una de las materias troncales de mi carrera, pero hoy por hoy lo es, en la malla actual. Entonces quiere decir que igual yo tengo que prepararme en francés. Esa es una pregunta. La otra pregunta también de esto es que cuando me mandaron el instructivo respecto a una información a través del correo electrónico como un manual acerca del examen complexivo, sin embargo, ahí están temas de todas y cada una de las materias de la carrera. Pero luego también dicen que solamente se rinde del examen complexivo de las troncales, materias troncales. Explíqueme un poquito. Los manuales informativos son en función de las carreras vigentes. Si la universidad, por ejemplo, la universidad ofertaba Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Ahora la universidad no está ofertando, por lo tanto no tiene nada actualizado para Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Entonces se prepararán los materiales o todo lo que se prepare para rendir el examen complexivo será de hasta cuándo la universidad ofertó Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Pero si en Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras se actualizó el programa formativo y usted es de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, pues usted se tiene que preparar como lo dice el SES, como lo dice el Reglamento de Régimen Académico, articulado al perfil de una carrera o programa vigente. Por tanto, si ahora esta Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras tienen su programa formativo francés, pues usted tendrá que también prepararse en esto, en francés. Ahora, además, la otra parte que usted me dice que serán, primero le dicen sobre toda la carrera y luego le dicen sobre las troncales, pues en el material, en el manual informativo, le están informando en qué componentes, en qué asignaturas de su malla se está centrando el estudio. Allí, en este momento, desconozco de la carrera de turismo, de Administración Turística y Hotelera, desconozco cuáles serán las asignaturas que se están indicando en el manual informativo. Pero usted tiene que regirse a ese manual en donde le centra el estudio de estos componentes, porque una malla, un programa formativo, tiene hasta 68 asignaturas, de las cuales, unas son troncales, unas son genéricas, unas son de libre configuración, otras son complementarias, otras hablamos del práctico. De estas, la carrera, la Junta de Área autorizó que sobre este grupo de asignaturas se centrará el estudio. Eso usted lo encuentra en el manual informativo. Y sobre eso es lo que se están preparando los bancos de preguntas. Sí, entonces, con respecto al material bibliográfico, nos van a proporcionar también, habrá oportunidad de comprarlos o solamente nos remitimos a las guías y libros que en algún momento adquirimos cuando estuvimos estudiando. Obviamente no estarán actualizados, pero habrá información ahí. Y, por ejemplo, en este caso yo no tengo ninguna guía ni libro de francés, porque como le digo, en ese tiempo no había, no teníamos esta lengua también como parte de la carrera, pero ahora sí. ¿Podremos adquirir libros y material bibliográfico o solamente nos remitimos a las tutorías virtuales? Las guías, si es que ahora usted debe prepararse en esta materia, en esta asignatura que no la tenía antes, las guías las podrá usted solicitar mediante el aula virtual al coordinador. Los textos o las guías no son, no, la universidad no está vendiendo. Lo que le estamos dando es una orientación a usted para que usted vea, es un material de referencia que usted se prepare. Ahora, si en la guía didáctica dice que está basado en este texto básico, pues yo le sugiero que usted acceda a las diferentes editoriales, para que si usted quiere comprarlo, lo compre. Si usted quiere ir a una biblioteca, lo pueda solicitar y lo tome para que se prepare. Porque, claro, los estudiantes que tenían su programa formativo, en el momento de la matrícula les entregábamos un libro y un texto, que también eso les sirve, pero usted no lo tiene. Pero, pues, como el reglamento dice sobre una carrera vigente, nosotros no le hemos dado eso. Usted tiene que ver la forma de poder lograr ese material adicional para que usted se pueda preparar. Si no tiene francés, entonces la guía le orientará para decirle qué texto básico usted puede conseguirlo, comprarlo o pedirlo prestado a alguien de las compañeras que está cursando o ya cursó y recibió francés, que le preste, le facilite y a usted pueda prepararse. Pero esa ya es una gestión de usted. Tal vez ya hay fechas establecidas para que nos informen acerca de si nuestros exámenes, o sea, toda la información. Yo ingresé a través de mi teléfono al aula virtual, pero no hay ninguna información, todavía absolutamente nada. Tal vez usted tiene idea de cuándo van a empezar los coordinadores de las distintas carreras a ya poner información en el aula virtual. A partir del día de mañana, transcurrir esta jornada, a partir del día de mañana, todos los coordinadores y las personas responsables de administrar estas aulas, de colgar todos estos materiales, lo harán a partir de mañana. Gracias. Adelante. A la orden, sigo esperando sus preguntas. Acá de Puyo, nuevamente, quería hacer una pregunta. Sí, es sobre justamente lo que acaba de comentar la otra compañera. Yo estudié Administración Turística, pero cuando existía solamente la licenciatura. Yo no seguí nunca la ingeniería. Entonces, la pregunta es, si yo estudié solamente en la carrera que era la licenciatura y luego se cerró ya esa y pasó a ser la ingeniería en turismo, se supone que mi examen es sobre la licenciatura, porque no cogí la otra modalidad, la otra carrera. ¿O cómo debo prepararme como que fuera la ingeniería? Usted tendrá que rendir y prepararse para la licenciatura, no para la ingeniería. La licenciatura tiene unos niveles de estudios, es decir, unos ciclos académicos. La ingeniería tiene otros ciclos académicos. Entonces, sería sobre el pensamiento anterior, o sea, sobre las últimas, las mismas guías que yo tengo, entonces. No necesariamente sobre las mismas guías, porque estamos diciendo actualizadas. Actualizadas, ¿sí? El conocimiento a lo largo del tiempo varía. Y ya si el conocimiento no es lo mismo, quiero decir, en su parte científica hay innovaciones, ¿no? Y entonces la universidad también, las guías didácticas las trabaja sobre material actualizado. Si es que las guías que le están sirviendo a usted para prepararse en la licenciatura son actualizadas, pues le van a poner guías actualizadas. Y sobre esas guías actualizadas usted tendrá que prepararse para rendir el examen complejivo. Bueno, sí es que usted va a prepararse para la licenciatura, tiene otros ciclos y para la ingeniería otros ciclos. Ahora, ¿usted ya ha ingresado al aula virtual y no encuentra información sobre la licenciatura? No, no, todavía no ha ingresado, porque todavía no termina de legalizar el trámite. Muy bien. No tengo clave. Ya, muy bien. Cuando usted termine de hacer todos esos procesos y ya acceda a su usuario y contraseña en la aula virtual, usted va a encontrar ahí la información del manual que le indica las guías que usted podría tener como material de referencia para prepararse. Gracias, esa es la pregunta. No está. Adelante. Adelante, buenos días. Sí, diga, le escucho. Esta doctora, disculpe que la moleste nuevamente, pero tengo otra inquietud de acá de la sede de Esmeraldas. En antes manifestaban, claro, que los que ya hemos sido egresados antes del 2008, esta es nuestra última oportunidad del examen comprensivo. En caso de que no alcance yo a aprobar este examen con el 70%, significa que yo ya pierdo completamente la oportunidad de titularme, no hay otra oportunidad para mí? Por ejemplo, ya sería tratando de hacer una monografía, una tesis o algo? No, es que el reglamento de régimen, el reglamento de régimen académico dice, es muy claramente allí, que para los estudiantes que culminaron sus estudios antes del 2008, la única modalidad que tienen para titularse es examen comprensivo. No hay otra modalidad, solo examen comprensivo. Y por eso ha pasado, esta disposición viene desde el 2013. La universidad ha preparado todo esto, administrativa, académica y operativamente, ha preparado las convocatorias primera, segunda y ahora usted está accediendo a la tercera y la última, no hay más convocatoria. Si usted en esta convocatoria, que es la última. Sí, doctora, pero, ¿sabe cuál es mi situación? Yo he venido solicitando a la universidad este examen desde que salió, desde el 2013, como usted me dice, y acá en la universidad me decían que no, que yo no podía acceder a ese examen. Entonces yo, como me decían que no, yo me iba para atrás, pero yo seguí insistiendo a través de correo, seguí insistiendo, me daban una, como quien dice, una esperanza de acceder al examen y yo estaba allí. Y después vuelta me decían que no podía. Recién ahora fue que me salió que sí, que ya viniera la videoconferencia y todo. No sé, será gracias a Dios, yo debo agradecerle a Dios porque yo pienso que todo es a través de Él, ¿no? Pero yo voy a prepararme lo más que pueda. Pero me preocupa eso que decía la otra compañera de que es hasta mañana el pago de los aranceles. Y como yo no tengo, no me ha llegado esa notificación, entonces no sé si me llegaría mañana para yo hasta mañana mismo hacer el pago. ¿Cómo será? No es que a mí no me ha llegado la notificación de que soy acta. Entonces, ¿será que me van a dar un plazo hasta que me llegue y yo pueda pagar? ¿Cómo es? ¿Cómo haría yo ahí? Sí. Usted es la señorita, perdón, la señorita Quiñones, ¿verdad? Yo ya tomé nota de su caso. Sí, yo ya tomé nota de su caso. Usted es de la licenciatura en Lengua y Literatura. Lengua y Literatura. Lengua y Literatura. Ya. Yo tomé nota de todo esto y voy a trasladarlo para que a primera hora, pues, las personas le puedan proceder a responder y usted también, usted, se atenta a su correo electrónico para que le indiquen qué es lo que ha sucedido con su expediente, qué es lo que ha sucedido con sus requisitos, qué es lo que está pasando y usted pueda cumplirlos y así también usted pueda matricularse el día de mañana en el examen complexivo. Bueno, pues, luego de conocer si es verdad, ya tiene todo lo demás. Y si es que le faltará algún documento para que usted también pueda proceder. De todas maneras… Pero hasta mañana la última fecha. Hasta mañana es. De la matrícula. Pero con esa razón es que yo ahora desconozco porque no estoy en esa área, en ese campo de trabajo. Yo lo estoy tomando para pasarle, ¿no? Así que yo le pido a usted se atenta. Y de todas maneras, le voy a dar un correo electrónico más directo que le podrá responder de manera mucho más inmediata y lo tome nota usted para que pueda solicitarle, ¿no? Ahí más directo que el correo es el siguiente. MJ guachizaca con zeta. MJ guachizaca con zeta. Arroba utpl.edu.c. MJ guachizaca con zeta. Pues allí escríbale inmediato usted ahora mismo, que ella mañana a primera hora ya lo recibirá. Escríbale todo esto y dígalo, ¿no? Y yo también lo voy a hacer, pero el día de mañana. Pero usted ahora escríbalo y cuando ella llegue mañana a su oficina, pues lo revisará y le va a contestar. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pase bien. Hasta luego. Igualmente. Adelante los compañeros que están sobrevivientes en las aulas, veo que ya muchos salieron, pero los que están todavía atentos, pues muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Estoy a la orden. Si ustedes tienen alguna otra inquietud, han tomado nota de mi correo electrónico, pues no duden en escribirlo ahí también. Podré trasladarlo. Si es que no puedo en ese momento y no es de mi competencia contestarles, lo puedo trasladar. Y si no tienen ninguna otra pregunta, pues daríamos por terminar la jornada informativa. Y les deseo el mejor de los éxitos, que Dios los bendiga en su preparación y puedan rendir un excelente examen. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Clevita Guamán. Le estoy aquí hablando desde Zamora. Yo estaba bastante inquieta porque hace poco escuché que, por ejemplo, uno se escogía, no, soy después del 2008, egresada. Bien. Y que se podía escoger o entre trabajo de titulación o el examen complexivo, pero yo tenía la idea de que al escoger el examen complexivo, si bien es cierto hasta el final, después pasaba el de gracia y si es que no lo aprobaba, podía después acceder al trabajo de titulación. Pero ahorita es de verdad que quedo sumamente preocupada porque es que estaba diciendo que todavía no tienen contemplado nada después de esto. Yo más bien la invito a que tenga confianza en su preparación. Yo la invito a que confíe en sus capacidades porque yo sé que usted va a preparar, pasar el examen complexivo en la primera convocatoria. O sea, usted prepárese, confíe en sus capacidades y usted va a pasarlo. No habrá necesidad de esperar a la segunda convocatoria, es decir, la de gracia para usted, sino usted ya va a superarlo. Yo la invito a que se tranquilice, que se prepare, confíe en usted misma y no esté preocupada porque no ha pasado ni la primera convocatoria, ni ha pasado la segunda de gracia y usted ya está preocupada. Por favor, prepárese, rinda su examen, que lo va a pasar, lo va a pasar tranquila. Y que si hay estas cosas, nosotros le vamos a informar, deme su correo electrónico, yo le voy a informar para su tranquilidad. Pero ahora mismo le pido su tranquilidad y prepárese porque usted va a superarlo. Sí, y yo sí, de manera muy especial, les pediría que por favor, usted que está a cargo de esto, les lleve esta inquietud de que por favor los materiales y todo nos ayuden de lo más pronto posible, es que en las carreras tantas cosas que hay, tantos temas, en las asignaturas mismo, entonces sí queremos estar seguros de los temas con los que tenemos que prepararnos en las asignaturas. Porque, por ejemplo, yo soy de la carrera de informática, ese es un campo bien amplísimo, como se puede imaginar, entonces esa es la preocupación también. Ya, ahora pues, en esta carrera, como en todas las carreras, exige también que usted retome sus estudios, ¿verdad? Si usted no está trabajando en ese mismo campo, en esa misma especialidad, le va a ser un poquito más difícil, porque a lo mejor usted se preparó en esto y usted está haciendo, o en el mercado laboral, en su trabajo está haciendo otra cosa, entonces el no estar vinculado con su carrera, pues a lo mejor le hace haber olvidado mucho de lo que ya lo conocía, de lo que ya fue preparado. Pero si usted está dentro de su campo de especialidades, trabajando, entonces es mucho más fácil. Ahora, si usted está en el otro, es difícil. Sin embargo, usted tiene su material bibliográfico en casa, los libros, los textos, todo esto que usted ha repasado, no espere a que le llegue esto mismo de las guías, que le digan los temas centrados, porque lo que les estamos dando en las aulas virtuales es material de referencia. Es como darle a usted más, la universidad quiere apoyarle a usted para que usted rinda un buen examen. Caso contrario, que no ese es el caso de la universidad, caso contrario sería usted se inscribe y usted prepárese, no sé en qué se prepara, pero usted se inscribe. Pero la universidad le está dando un poquito más de orientaciones, le está dando un poquito más de refuerzo, de asesoría, de motivación para que usted no vaya y se presente sin desconocimiento. O sea, si totalmente siga...